hola de cuisillos mira tío, ah es la misma, yo la agarré también esta es Tommy, esta cuesta este 22, 23 dólares aquí encuentras buenos precios, bajos precios y de marca si, ah era el de hey que rollo mi gente, venimos un nuevo video mi gente, el día de hoy estamos, bueno, venimos llegando aquí a la Burlington a la tienda, a la tienda Burlington como ya vieron en hace dos videos grabamos armando un outfit en la tienda Rose en la tienda Rose, perdón ahorita venimos aquí a la Burlington y aquí es una tienda igual que la Rose donde vamos a ver outfits vamos a ver con cuánto armamos un buen outfit aquí viene el Yareli y el Pedro la Yareli nos va a ayudar a armar un outfit para mujeres así que, ahorita lo vamos a mostrar aquí, a ver a ver que podemos, a ver que podemos encontrar aquí en esta tienda es parecida a la, a la, al arroz pero más bueno, es parecida, es casi igual, ¿no? más o menos igual ahorita vamos a ver mi gente, pues como la vez pasada armamos un outfit para hombre, ahora viene Yareli con nosotros porque va a armar, para que vean lo que pueden comprar parece tan chidera un outfit para mujer para una fiesta para que te mires como para una fiesta para la fiesta de la mujer como te diría esto una fiesta, a ver vamos a ver al último con cuánto más o menos te gastaría Yareli por una fiesta ¿Será este, tío? Estira, mira Ay, no, te lo sentí muy de señora No, ahí es vestido, caras, qué bueno este está en los menúsitos Este era de, de, de Federica Tío, ¿tú cómo ves este? Pues estaría bien ese, pues Este no está tan feo No, está bien ese A ver, vamos a ver Una fiesta así de noche Este quedaría bien Mira, mira lo que cuesta Cuesta 12 dólares con 99 13 13 dólares Vamos a ver ¿Está barato? Sí, está Vamos a buscar otro Se ve bien, ¿no? Se ve elegante Sí, se ve Se ve como para una fiesta Esta voz es elegante Para que te traigas el centro de mesa Y El centro de mesa A ver, vamos a ver Yo me voy a dar la cámara Oh, mira, oh, mira este, tío Para una fiesta como de gala Ese está muy Pero eso está muy Muy así, ¿no? Muy brilloso, ¿no? Muy brilloso Voy a brillar ¿Ese, Febrero? Sí Ah, se me dio el perro Ah, con ese Va a hacer la fiesta Mira, mira Ayúdenme a buscar uno Por ahí junto Tiene la pinta Ahorita va ganando ese, ¿no? Es el que trae Este que tengo acá Este es el más mejorcito Que todo Este es el más mejorcito Que tengo Porque me parecen como de señora Mira, 13 dólares Para el 14 de febrero Ahí está Ahí te regalé un 24 de rojo Para mi mamá Para el día de las madres Para el 14 de febrero Para el 14 de febrero 24 de rojo Ahorita vamos a Ya que agarre otra cosa Bueno, ya que encuentre algo más Ahorita se lo voy a estar mostrando Y al final le vamos a decir Con cuánto más o menos Parecías como a Walter Mercado Con este Oye, ya vamos a llegar a la sección Que le gusta al Pedro A ver Para el 14 de febrero Oye, ese está bien Esto es nuestra persona Es un mantén, ¿no? Es una cortina Pedro, escógeme el outfit Para el 14 de febrero Pues empezando Lo primero que tienes que llevar Abajo, mira El de bebo de esponja Para el otro de navidad No, tío, la verdad Que este es mi bolsito Sí, ahorita Pero allá ahorita Puede buscar otro Sí, por allá O Akira Para el 14 de febrero Vamos allá Vamos a alcanzarlos Ahí Esa sección Está censurada Porque Para el 14 Se censura eso Mira, espérate Mira, tío Unas botas Vamos a hacer el outfit Para el outfit Así, mira Así queda, ¿no? Sí Estaría bien como para irme a una fiesta Estas vienen costando 18 dólares 17.99 Mira O también quedaría como con unas zapatillas Con las rositas Con las rositas Mira ¿Cómo ves? ¡Papi! ¿Qué no le elegirías? Ayuda ¿O mira otras? Pues se me haría bien las botas ¿Papi dónde estás? Sí ¿Cuál está mejor? Las botas Sí, sí Pero Ven, Pedro ¿Cuáles se te hacen más mejor? Estas Mira, cuestan 12 O estas Es que mira Es un outfit Como para una fiesta O sea ¿Cuáles tú te irías a una fiesta? Vamos, tío Vamos Usted puede Hazlo útil Con estas Con estas O con estas Como para la fiesta Mira Mira Yo me iría con O con estas, Pedro Con estas No, no A ver tu pelo ¿Cómo estás manejando? Con estas Ok A ver, aquí podemos encontrar Tenis Puma También Aquí también hay marcas Y baratas Sí, aquí también hay Hay bueno Pues que es casi parecido A la A la Al arroz Son casi igual Vamos Zapatillas Botas Esa, Cira Estas acá Ahí está Parece como Está entre taquetes Para el frío Ah, no Estas, güey No, de piel de Piel de pitón De víbora Estas, piel de Esas, Cira Echas a mano Parece un calcetín Echas a mano Mira Estos tenis polo 39 ¿Cuáles? Estos son polo, tío Mira Esta marca es cara Estos son como Unos tenis polo Mira Mira lo que cuestan 19.99 20 dólares Y son polo Viene Tan chido Y para el Tío Y para el Para el otro Para la segunda opción Mira porque Esto es lo que Seguida Vidaira Botas Mira Aquí son Tenis Guess Estos son Tommy Hereford Puma Es Tommy Tommy Acá hay Puma ¿Deses cuántos salen? Estos son Tommy Estos vienen saliendo 27.99 ¿Ustedes no buscan bien? Ahí la de La de Barbie Oh, la de Cuisillo No señor No señor Apache Ya pito Ya pito Aquí venimos llegando a la sección de las bolsas Bueno, como ya veo en el inicio Esta se ve Se ve bien Esa bolsita Esta se mira como bien Hay como más grandes Esta vale 24 25 Vamos a seguir viendo para allá Son bolsas Hay marcas también Hay Tommy Este bolsa es Tommy Mira, como esta está bonita Que viene costando Viene costando 33 Mira Eso también se ve Mira Bueno, yo no sé de bolsas Pero Se ve más o menos A eso Mira A esto A esto A esta Ahí está Para que te lleves El lunch El café Los bolillos El pan Mira ¿Listo? Chicas Aquí Mira Cuando trabajamos En la arma Ahí están Esta Pero también Esa cartera Que llevas Para 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 La Se ve chida La que agarró Perla Sí A ver No más falta No más falta Agarrar una camisa Y hay que sumar Artículos De Para De cremas Nacho Tío Nacho Planchas Para Pelos Esa Mira Esta Está chida Mira Tío Ah Es la misma Yo la agarré También Para Esta Esta es Tommy Esta cuesta Este 22 23 dólares Y normalmente Esta era 98 Para que vean Mira Aquí encuentras Buenos precios Bajos precios Y de marca Sí Ah Era el de Indiana Jones Conciamos Pedrito Fernando Aquí vamos a estar Viendo ahorita Ya que esté armado El outfit Bien Lo voy a mostrar Aquí Ya que haya Ya que esté Todo listo Todo Zapatos Botas Lo que sea Bolsa Todo un outfit Perro Para que vean Mi gente Pues ya aquí Y ya encontró Dos outfits Uno de noche Para una fiesta Y uno más Así como para ir Como para una fiesta Y aquí No encontramos Aquí vamos a sacar Vamos a sacar la cuenta De cuántos serían Los dos outfits Primero vamos a darle El outfit El más Como para la fiesta Mira Escogimos unas botas Así Estas vienen saliendo 13 dólares 12.99 12.99 Más 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 el vestido Que escogimos Ahí está De la tigresa Ay tío Yo me lo pondría Escogimos este vestido Combinaría Con las botas Se iba a medir Todo Iba a salir ya Pero No cerraron aquí Pero está cerrado El del vestidor Así que Este viene saliendo Aquí es una tienda barata Y ahí encuentras Buenas cosas Este también cuesta 12.99 Ahí llevamos 25 dólares Con 98 Bien barato Aquí puedes armarte Un outfit Y te va a salir Como que Te va a salir Bien chula Mira ahí Junto con la bolsa La bolsa Si me saldría Un poquito más cara Esa me saldría 24.99 24.99 Que pachar El maquillaje Que el labial Y todo eso Entonces Ahí gastaría 50 dólares Con 97 Más taxes Entonces ahí O sea Este ya es el option De noche Saldría más O sea Más barato Venir económico Venir a la Burlington Que ir al mall Porque me saldría Como 50 dólares Con 97 O sea Súper barato Ahora vamos a sacar La cuenta Del otro outfit Como casual Como para ir Como para ir Como al parque A comer O que por allí Miren Este Este Me gustó Este suéter Que es Kelvin Klein Miren Aquí dice Que el precio real Cuesta 79.50 ¿Sí? 79.50 Y es Kelvin Klein Y si es original Yo tengo que ir Y lo que realmente cuesta Cuesta 29.99 Vamos a sumar Cuánto sale Me gustó este suéter Vamos Este suéter Lo siento por el gancho Que se rompió Este pantalón Estos jeans Están bien lindos Vienen siendo Levi's La Levi's Ustedes saben Que eso es bien cara Miren Miren cómo son así Están Están lindos ¿No? Entonces Este pantalón A ver si dice No dice el precio evaluado El precio Que cuánto costará Pero ustedes saben Que la Levi's Son cara Entonces aquí Aquí en esta tienda Cuesta 16.99 Serían 16.99 Ahí llevamos 46 46 dólares Con 98 Va armando Con esto Ahora me Me escogería Unos Como unos Unos tenis Estos son Tommy Miren Estos je me saldrían Un poquito más caros 27 Esto es 27 99 Y normal Están en 54 Normal Cuestan 54 Aquí está 54 Ahí está Ahí llevamos 74 74 con 97 Pero voy armando Un outfit bonito O sea Imagínate Y me pondría Esta Con esta bolsa Así Esta es una bolsa Tommy Y esta cuesta 22 99 Ahí gastaría Como 97 .96 100 dólares Cuando en el mall Gastaría como unos 300 dólares Por esto O hasta más O hasta más Pero imagínense Así quedaría El outfit Bien lindo Miren Enseña Y con los tenis Así Y con los tenis Solamente que yo Me lo iba a medir Para que lo vieran Todo Cómo quedaría Pero está cerrado El probador Así que no lo podemos Estoy pensando En meterme al baño Pero si me regañas No pero ahí está O sea Ese quedaría Sí Como pudieron ver Este Está más barato Armar un outfit Para una mujer Que para un hombre Y Este ¿Cómo se puede decir? Y Era para que fuera al revés Porque le añadió bolsa Nosotros no tomamos bolsa Pero Bueno Es que también hay que saber escoger Nosotros nomás Nos fuimos a Ahí se va Pues De que agarramos Lo que nos gustó Pero eso sí Sí está bien Ahí está Chido ¿No? Está bonito Es cierto Mira Así quedaría Con los Levi's Con estos Son parecidos Como los que traigo Pero estas marcan Levi's Estos más caros Que cuestan 16 dólares O sea Están bien baratos Mira Así 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 mire al mall O a comer Que me inviten a comer Y con la bolsa así Vámonos Ahí está Con el maquillaje Maquillaje Que me llevo Que el pintalabios Que el maquillaje Que la brocha Que el perfume El pañal para el gordo El pañal para el gordo Quedaría bien O sea Un outfit completo Imagínate Le añadimos la bolsa Y para comprar O sea Todo esto En el mall O sea Me gastaría Como más de 300 dólares Sí Sí Fácil O sea La Burlington Pueden encontrar Buenas cosas Baratas Y puede encontrarse Algo bonito Para morirse Sí Barato También podemos encontrar Juguetes Para las delisiones Para las vendas Ah sí No salió Es como el que estaba Allá en la rosa ¿Me lo pueden comprar? Sí ¿Me lo pueden comprar? Bueno mi gente Pues como vieron Este Ahí se armó Los outfit Ah Se tira Este es de gala Para el gordo Para el gordo Mira Para el gordo Gordo Mira gordo Pati Ya se quedaría Con tu vestido Ay Yo menos quería Ir a medir Si no Se hubiera visto Chido Pero Hubiera estado Chido Si no lo hubiera Medido Creo que estaría aquí Aquí vemos Aquí hay de todo Juguetes De todo Así que mi gente Ahí se armó El outfit Hoy te lo voy a seguir Grabando A ver que podemos Encontrar aquí Buenas ofertas Esto se las voy a mostrar Si es que hay Mi gente Pues ya no les pude Grabar más cosas Este Hasta que iba a terminar En el video Como ya vieron Que hay muchas cosas Buenas Ahí También Esa tienda Muy buena Es parecida Al arroz Este Y hay muchas Muchas cosas Muchas ofertas Que hay ahí Muchas cosas baratas Y como ya vieron Se puede armar Un outfit Un outfit bien Esta vez lo hicimos Este Para mujeres Con Con nuestra Amiga Yareli Que nos acompañó Para Ella seleccionar Un buen outfit Este Como ya pudieron ver Se armaron dos Y con menos de 100 dólares Así que Esta tienda está muy recomendada Ah y les digo Mi gente Se me cortó Este Esta tienda está muy recomendada Como pudieron ver Hay muchas 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 Este Cosas De buena marca Que Sin duda alguna Están bien Pues por el precio Y son Marcas buenas Este Quiero agradecer a mi A mi amigo Pedro A mi amiga Yareli Por haberme acompañado En este video Este Espero les haya gustado Suscríbanse al canal Dejen like Y nos vemos en la próxima Mi gente